Bueno, en el marco de nuestra gestión, nosotros estamos permanentemente tratando de tener soluciones permanentes o transitorias, en este caso para los vecinos que por ahí tienen más dificultad de accesibilidad. En este caso hay calles en donde son de tierra, nosotros nos propusimos en la gestión que no haya más barro en Cerodino. Entonces, bueno, esta gestión que hicimos ante el gobierno de la provincia, agradecerle a toda la gente de Vialidad y al gobernador Miguel Lipschitz, que se lo está dando a todas las localidades, ¿no? También, no es solamente a Cerodino, sino que los 363 pueblos y ciudades de la provincia lo están recibiendo. Este RAP, que es la verdad, lo que están raspando de la autopista, es un producto que tiene unas cualidades y unas características muy, muy importantes para nosotros, porque una vez que se afirma, queda casi como un pavimento. Así que, bueno, estamos en este barrio, en esta zona, que estuvimos con la gente charlando y la gente está muy contenta porque, bueno, para llegar a las escuelas, para llegar a los jardines, para llegar a los clubes, necesitamos tener mejores calles, mejores veredas y estamos trabajando. No sé si tomaron imágenes. También acá en esta zona estamos haciendo vereda. Venimos a hacer RAP también hoy a la mañana en otra zona, que es opuesta en el acceso a la localidad de Porcarrizales, a la calle España. Así que, perdón, las Heras. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la obra pública. También pavimentamos una cuadra de pavimento en calle Morenos al 500, que ahora, bueno, es una obra menor. Me refiero que está en el mercado bajo el plan de obras menores. Entonces, una vez que rindamos esa cuadra, nos van a mandar los fondos para hacer la otra cuadra y vamos a poder inaugurar, si Dios quiere, Dios mediante, en los próximos meses, la avenida Mariano Moreno en forma completa. Tenemos acá también el previsto arrancar con el pavimento del jardín nucleado, que está acá a pocas cuadras. Bueno, yo creo que la obra pública es muy importante para los vecinos, tiene que ver con el avance de la sociedad y, bueno, estamos trabajando fuertemente para eso. Gracias. 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 Gracias.